Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, sean aquí a mi casa. Ahora sí, amigos, nos venimos hasta la cocina. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi clase. Pues quiero enseñarles algo muy bonito que es para la temporada. Es un torerito muy, muy padre. Facilísimo, facilísimo, no se imaginan. Es hecho con los dedos. Les va a encantar. Pero antes los quiero invitar, amigos, porque me voy a presentar en varias partes. Voy a estar dos expos en el DF y una en el Estado de México. Ya luego les voy a dar las fechas. O pueden ver en el Facebook mi calendario. Voy a estar también en Monterrey, en Querétaro, Aguascalientes, Mérida. Entonces, por favor, amigas, probablemente en Chicago también. Voy a ir muy pronto. Entonces quiero invitarlas este 2, 3 y 4 de octubre a mi Expo Reforma. Expo Reforma está muy fácil de llegar, amigas. Es Reforma en Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Ahí van a ver un edificio alto, grande, con este, de vidrio. De vidrio. Entonces van a ver unas banderas. Luego, luego van a ver ahí Expo Reforma. Y van a ver que está muy fácil de llegar. Pero, ¿qué creen? Que les tengo una sorpresa. Yo les voy a invitar la entrada, amigas. Si ustedes ven ahorita en Face, en YouTube, en todas partes, hay una invitación que dice Laura Cepeda te invita a la Expo Manualidad. Aprende manualidades. Entonces yo quiero que ustedes la impriman o la lleven en su celular. Y al entrar, digan, la maestra Laura Cepeda me invitó a entrar a la Expo. Y van a entrar gratis, amigas. ¿Sí? Entonces las invito a todas. Las invito a todas a que vayan a la macroclase. Va a estar baratísimo el material para entrar, casi regalado. Vamos a tejer, vamos a platicar y vamos a estar muy contentos. Les voy a contar muchas cosas de mí, amigas. Muchas cosas de mi tejido, de cómo inició todo esto en mi vida, que ha sido increíble. Va a ser el día 2 de octubre a las 6 de la tarde, que es el viernes. Y si no pueden ir a esa, no se preocupen, amigas. Porque el domingo va a haber otra a las 6 de la tarde también. Va a durar una hora, no va a durar más. Pero vamos a platicar y vamos a estar muy contentos. ¿Sí? Pues yo las invito a que vayan. Luego va a ser la del Gold Trail Center, que va a ser 7, 8, 9 y 10 de octubre. Acuérdense, estamos hablando del 2015, ¿eh? Y luego va a ser la del Estado de México, de Naucali, que es 15, 16, 17 y 18. Estas dos últimas son de cuatro días. La de Expo Reforma nada más son tres días. Pero ahí las espero, amigas. Pero es muy importante que vayan a Expo Reforma porque van a entrar a la Expo y me van a encontrar ahí en primer plano porque voy a tener el stand grande, el stand de logo. Van a ver, se van a llevar una sorpresa. Voy a llevar toda la exhibición de mis prendas. Voy a llevar todo el material que yo tejo en venta a muy, muy bajo precio. Voy a estar tejiendo con ustedes. Vamos a tener la revista nueva, ¿sí? Entonces allá las espero, no se les olvide. Y vamos a tejer, amigas. Aquí está bien rico mi cocina, ¿verdad? Que la cocina siempre es un lugar de la casa muy acogedor. A mí me encanta, miren, yo ya me hice mi café, ¿cómo ven? Es que está lloviendo, amigas. Entonces no salgan, quédense conmigo a tejer y vengan aquí conmigo a mi cocina a disfrutar un café, a platicar y a tejer conmigo, ¿sí? Pues empezamos, amigas, lo más pronto posible. Los materiales para tejer esta capita o este torerito, más bien, son 200 gramos de un color, puede ser andina o también le llaman nimbus. Y 200 gramos de otro color, si la quieren hacer combinada y si no necesitan 400 gramos de un solo color. Y también lo pueden tejer con tamax, que aquí en México lo tenemos, el tamax, que también es un hilo precioso, igual que estos. Yo lo voy a tejer con los dedos, pero si ustedes quieren pueden tejerlo con el gancho del 12 o el gancho del número 15, ¿sí? Pues vamos a empezar, pero antes quisiera invitarlos a que pidan a nuestra tienda en línea, que es www.lauracepeda.es. Esta es la tienda de España y les voy a dar los teléfonos y la dirección del almacén de España, que es calle Galcerán número 22, San Miguel de Contreras, Villa de Cabals. Y su teléfono es 93-172-4748 y el móvil 692-83-4455. Y recuerden que aquí en México lo van a pedir con motamax, son 400 gramos, puede ser combinado dos de un color, dos de otro o cuatro de un solo color. Y este es aquí en Puebla, la calle es 8 Oriente, 212, Estambres, Erika y el teléfono es 01-222-242-1206. Espero hagan sus pedidos ya para que ustedes tengan su material listo para empezar a tejer este lindo torerito. Para iniciar tejiendo este torerito lo vamos a iniciar del frente y vamos a empezar a tejer triángulos de tal manera que vayan dando vuelta todo alrededor de nuestros hombros hasta el otro frente. Entonces vamos a tejer el largo de nuestro frente. Yo para talla chica voy a poner 35 cadenas, miren con mi dedo como si fuera un gancho. Lo van a tejer, ponen su hilo encima y lo sacan, ponen su hilo encima y lo sacan. No deben de apretar las cadenas porque entonces ya no les queda, deben de quedar así flojitas para que ustedes de regreso puedan ahí volver a tejer. Vamos a meter nuestro dedito, entonces tienen que quedar flojitas para que quede un buen tejido, ¿sí? Vamos a tejer 35 cadenitas. Si lo quieren talla más grande le pueden aumentar 5 cadenitas para talla mediana y para talla extra grande yo creo que 10, pero tienen que ir midiendo porque si no les aumenta mucho. Ya tengo mis 35 cadenitas, entonces voy a tejer una cadena más para empezar a tejer en la segunda. Tenemos hoyito arriba y abajo, siempre vamos a tejer en la parte de abajo de nuestra cadenita un medio punto. Miren, tomando la parte de abajo, meten, sacan, ya que tienen dos cargan y sacan los dos. Otra vez, ese se llama medio punto sencillo. Tienen que contar que sean 35 medios puntos sencillos porque luego van tejiendo y a la menor ahora nos faltan puntos. Entonces sí deben de llevar bien el conteo para que no haya ninguna equivocación. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que tener 35. Ya tengo mis 35 medios puntos, entonces ahora volteo mi tejido y luego, luego aquí en el primero sin hacer cadena ni nada, vamos a meter en el primer hoyito. Vamos a tomar las dos partes de nuestra cadena, la de adelante y la de atrás y vamos a hacer medio punto, igual sencillo. El primero coge las dos partes de la cadena, los demás nada más toma la parte de atrás. Vamos dejando la parte de adelante para que nos quede una costillita. Miren, nos va a quedar esta costillita y nada más vamos a tejer con la pura parte de atrás de nuestro medio punto. Ya vieron, entonces este se va a llamar medio punto de costilla. Vamos a tejer así hasta el otro lado, hasta terminar nuestra cadena. Miren, cuando terminen su vuelta, dos puntos antes, nos vamos a brincar este y vamos a tejer este, pero como es el último, vamos a tomar las dos partes de la cadena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vuelta vamos a ir disminuyendo un punto, pero nada más de este lado, del que no tiene colita. Este que tiene colita, que fue donde empezamos, vamos a tejer en recto. Y esta parte de acá la vamos a ir disminuyendo, disminuyendo hasta terminar en un punto. Entonces, aquí volteamos y sin hacer cadena, nos brincamos este y tejemos acá. Como es el primero, tomamos las dos partes de la cadena y todos los demás tomamos el medio punto de costilla. Y así nos vamos a ir tejiendo, tejiendo, de este lado nos vamos a ir comiendo al final y al empiezo y de este lado nos vamos a ir tejiendo en recto. Miren, yo ya terminé, aquí tengo mis 35 cadenitas y de este lado, donde está mi colita, lo tejí en recto. Y de este lado fui disminuyendo uno al empezar, uno al terminar, uno al empezar, uno al terminar, hasta que me quedó un punto. Entonces, al llegar aquí, vamos a cortar el estambre. Las personas que lo van a hacer de un solo color no cortan el estambre, pero como yo lo voy a hacer combinado, le voy a meter este color, entonces lo vamos a cortar. Miren, yo ya amarré aquí el hilo, entonces aquí vamos a tejer 5 cadenitas. Una, estas colitas luego las vamos a esconder, 2, 3, 4 y 5. Tejemos una cadenita más para empezar a tejer en la segunda. Entonces vamos a voltear así nuestro tejido para que no nos equivoquemos. Vamos a seguir tejiendo en la parte donde disminuimos, en la parte recta no. Entonces aquí ya tenemos nuestro tejido, vamos a tejer nuestros 5 medios puntos de la cadenita. Acuérdense, tomando la parte de abajo de nuestra cadena, 2, 3, 4 y esta que nos quedó de color blanca, 5. Ahí está. Ahora vamos a seguir tejiendo por la parte que disminuimos. Tengan mucho cuidado, no se vayan a ir aquí por la parte recta. Por la vez que la disminuimos y vamos a tejer un medio punto por vuelta. Tienen que fijarse, amigas, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay uno, aquí hay otro. Por lo regular siempre queda un hoyito grande, un chico, un grande, un chico. Y vamos a tejer 30 puntos más. Como acuérdense que hicimos 35 cadenitas, tenemos que tener 35 vueltas. Entonces ya nada más vamos a tejer 30, porque ya tenemos 5 acá de nuestra cadenita. Nos vamos a venir tejiendo hasta acá. Si quieren ustedes, para que no se confunda, pueden poner su marcador. ¿Sí? Estos marcadores, acuérdense que todo el mundo debemos de tener. Son 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá vamos a tejer y esta parte ya no. Entonces de acá son 5 y de aquí a acá vamos a tejer 30 medios puntos. 28, 29 y 30. ¿Ya vieron cómo me quedé exactito hasta donde está mi marcador? Bueno, ahora de aquí nos vamos a regresar. Esta parte va a ser la parte que vamos a empezar a disminuir. Y la parte de la cadenita es la parte que vamos a tejer en recto. Entonces acuérdense, como empezábamos nuestra vuelta cuando disminuíamos, dejábamos un punto y empezábamos aquí. Como es el primer punto, tomamos las 2 y los demás costillitas. Toda la vuelta. Al terminar la vuelta, acuérdense que en el último punto tomamos las 2 partes de nuestra cadena. Volteamos nuestro tejido y aquí como no estamos disminuyendo, tejemos luego luego el primero. Acuérdense, sin hacer cadena ni nada. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar acá. Al llegar acá, acuérdense que vamos a dejar 2 puntos, que sería este y este. De aquí nos saltamos acá. Y vamos a ir disminuyendo. Al terminar, al empezar, al terminar, al empezar, nada más de este lado, acuérdense. Aquí va toda la disminución pareja. Hasta terminar en un punto. Cuando terminemos en un punto, cambiamos el color, volvemos a sacar nuestras 6 cadenitas y volvemos a regresar. Siempre del lado de las cadenas es donde va a ir en recto y no vamos a disminuir. Y así nos vamos a seguir hasta tener 4 o 5 triángulos, depende a lo que necesitemos el ancho de nuestro torerito. Y les voy a enseñar. Aquí fue donde inicié con las cadenitas. Aquí me fui en recto y aquí fui disminuyendo. ¿Sí? Aquí fui disminuyendo. Luego aquí donde terminé, aumenté mis cadenitas, entonces me vine tejiendo igual. Volví a disminuir de este lado y aquí tejí en recto. Acuérdense, del lado de las cadenitas tejemos en recto. Yo ya terminé este triángulo en color beige. Vuelvo a cortar el hilo y vuelvo a tejer exactamente lo mismo que tejí aquí. De esta manera vamos a tejer varios triángulos. Deben de ser 5 o 6 triángulos para que nos quede lo ancho de nuestro cuerpo. Entonces ahorita ya cuando tejamos nuestros 5 o 6 triángulos, entonces ya vemos para que les diga cómo voy a cerrar. Esta va a ser la parte de abajo de nuestro torerito y esta parte donde vamos disminuyendo va a ser la parte de nuestro cuello. ¿Sí? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi casa. Soy Laura Cepeda de México y los quiero invitar a todos ustedes, amigos, a la Expo Aprende Manualidades, que va a ser en Expo Reforma. Es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Va a ser 2, 3 y 4 de octubre. Acuérdense, estamos en 2015. Ahí vamos a estar, amigos. Pero ¿qué creen? Que les tengo una sorpresa. Voy a estar en el stand principal. Y yo me lo creo. Estoy feliz porque vamos a estar ahí en entrada. Vamos a estar recibiendo a todas mis amigas y a mis amigos que les gusta tanto tejer y que me siguen en YouTube, en Facebook y todo y que me conocen en mucho tiempo. Ahí voy a estar. Vamos a estar tejiendo con ustedes. Vamos a llevar toda la exhibición de todas las prendas tejidas, de todas mis prendas tejidas. Vamos a llevar el material en venta. Y también vamos a llevar la revista, amigos. ¿Se acuerdan que les presenté un detrás de cámaras que estuvo padrísimo? Pues esta revista es la que vamos a estrenar allá. ¿Cómo ven? ¿Verdad que va a estar muy, muy padre? Pues yo los invito a todos a que vayan. Pero no es nada más eso, amigos. El día viernes, que va a ser 2 de octubre. Acuérdense, 2 de octubre no se olvida. Ese día voy a tener una macroclase a las 6 de la tarde en el auditorio de la expo. Las invito a que participen conmigo en esa clase. Va a ser una macroclase. Pero no nada más vamos a tejer. Vamos a tejer con nuestros dedos. Vamos a platicar. Vamos a reírnos un ratito. Pero acuérdense que a ustedes les toca llevar el cafecito, ¿eh? Entonces vamos a estar ahí. Vayan. Antes de esta clase vamos a venderles el material. Vamos a hacer una promoción muy, muy padre para que todo mundo pueda entrar a esta clase. Vamos a tejer una prenda muy padre con nuestros dedos que se hace rapidísimo. Ya todas van a salir con su prenda hecha. ¿Qué les parece? Los invito a que todos participen en esta macroclase. Si no pueden ir a la del viernes, amigas, las invito. El domingo va a haber otra. El domingo 4 de octubre va a haber otra a las 6 de la tarde. Toda la que no puede asistir el viernes puede asistir a la del domingo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Pues fíjense que el horario de la expo pasa de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y la entrada es de 50 pesos. Pero otra sorpresa, amigos. La persona que enseñe la invitación que tenemos aquí en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, que les voy a mandar. Hay una invitación que nos mandan que dice, Laura Cepeda, te invita a la expo, aprende manualidades. Esa imprima, amigos, o la pueden enseñar también en su celular a la entrada. Y entonces van a poder entrar gratis. ¿Qué les parece? Yo les invito la entrada, amigos. Yo les voy a regalar esos 50 pesos para que ustedes se los puedan gastar en otra cosa. Pueden entrar a la expo, pueden comprar su revista o estambre, o pueden participar en algún otro taller. Porque no nada más es el taller que yo llevo de estambre. Acuérdense que hay muchos talleres muy bonitos. Hay una amiguita que lleva unos vitrales preciosos. Pueden aprender a hacer vitrales. Los niños aprenden a hacer galletas, sus cupcakes, fondant, listón, bordado en tela. Hay muchas, muchas manualidades que ustedes van a hacer. Entonces uno se puede mirar tejido conmigo y ya sus demás amistades pueden estar en los otros talleres. Los invito a que vayan a hacer una expo muy, muy bonita. Es de dos plantas. Están todos los expositores más importantes de México en manualidades. Pues los invito, no vayan a faltar amigos. Ahí los espero. Acuérdense de enseñar su invitación gratis para que todos se... Enseñando su celular o la pueden imprimir. Y también se pueden inscribir a la... Ay, este es el perrito, ya no nos deja hablar. También se pueden... Miren, siempre que llegan a la expo, mucha gente se forma para registrarse. Entonces pueden ustedes registrarse antes. La página para registrarse desde su casa va a ser www.expo.manualidadesdf.com. Suscríbanse ahí. Entonces ya van a estar registrados. Ya no van a tener que hacer cola. Enseñan en la entrada su invitación y entra fácilmente. Ya no se van a perder mucho tiempo ni nada. Pues allá los espero. Acuérdense todas mis amigas del DF y de sus alrededores. Allá las espero. Vamos a tejer un ratito. Les mando un beso muy, muy grande. Las quiero mucho y allá las espero. Bye. ¿Qué les parece, amigas? Vean, yo hice seis triángulos. Miren, inicié por acá. Acuérdense, ahí están las seis cadenitas, las cinco cadenitas. Bueno, seis que empezábamos. Entonces tejí ese, luego este, luego este, este, este y este. Yo les había dicho que eran cuatro o cinco, pero no. Son seis amiguitas. Les van a ver qué bonito y qué padre les va a quedar. Pues miren, ya tienen sus seis triángulos. Si quieren, los pueden hacer de un mismo color. Hay unos matizados preciosos o los pueden hacer así combinados como yo se lo hice. Ahorita vamos a empezar a tejer. Miren, yo aquí tengo un hilo. Medio punto para recoger un poquito esta parte de aquí porque vean, se ve muy aguadita. Entonces medio punto todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, que va a ser nuestro cuello. Y ya después nos vamos a ir todo alrededor, todo alrededor con medio punto y nos podemos regresar con cangrejito. Lo pueden hacer con clarito o lo pueden hacer con oscuro, ¿sí? Yo les voy a ir enseñando. Primero vamos a hacer el medio punto de aquí hacia acá y hacia acá, ¿sí? Medio punto acá, acá y aquí, aquí, aquí nos vemos, ¿sí? Aquí nos vemos porque aquí vamos a unir la manga. En el segundo triángulo y en el penúltimo es donde se van a formar las mangas. Entonces ya saben, medio punto de aquí, vuelta, así y aquí nos esperamos para que les enseñe cómo vamos a unir la manga. Ya voy a llegar al lado donde yo les dije, pero que creen que vi un poquito la nudo acá. Aquí sí le cogí costillita, miren, la hebrita de la orilla. En esta parte que fue donde empezamos, ¿se acuerdan? Pero acá se me hace que nada más voy a tejer todos los hoyitos grandes. Los chiquitos no porque siento, tejía uno sí, uno no, pero siento como que me quedó la nudo. A ver, aquí para dar vuelta tenemos que poner dos para que no se nos haga casuela. Acuérdense que tenemos que ir pisando las hebritas, ¿eh? Este chiquito este es más grande. Entonces vamos a dejarlos chiquitos, miren, este es chiquito, este es grande. Y vamos a tejer los grandes y vamos a ir pisando las hebritas para que se vayan rematando. Entonces este no, este sí. Para que no se nos haga ola nudo. Y aquí en esta parte de acá, miquitos. Aquí. Aquí. Aquí está quedando muy bonito. ¿Vean qué crees? Mira. Ya me hice mi cafecito. Mmm. Ay, es que me encanta. Me encanta tejer. Me encanta mi café. Y me encanta más tejer con ustedes. ¿Cómo ven? Me encanta enseñarles, oigan. Es mi pasión. Me encanta, me encanta que toda la gente deja todo lo que yo le enseño. Y que estén contentas. Ven. Aquí ya llegamos hasta acá. ¿Cómo ven? Sí quedó mejor, sí, ¿verdad? Aunque nos quedó más flojito. Ustedes tienen que ir viendo. Que no les quede ni ola nudo, ni tampoco les quede, este, jalado. ¿Sí? Ustedes tienen que ver. Aquí ya nos vamos a dar vueltas hacia acá. Vamos a tejer hacia acá. Y el segundo triángulo hasta terminarlo. Ahorita les voy a decir por qué. Ya tejimos el primer triángulo. Ahora, el segundo triángulo, acuérdense que vamos a pisar hebritas. Vamos a pisar las hebritas para que se remate. Y todo alrededor vamos a tejer. Aquí cojan una más redita de arriba. Acuérdense que es cadena. Esta es con las cadenitas con las que empezamos. Entonces vamos a tejer de aquí, todo, 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 hasta acá. ¿Sí? Ahí nos vemos. Miren, ya tejí mi primer triángulo todo alrededor de medio punto. Y el segundo también, como les dije, hasta acá. Al llegar acá, amigos, vamos a aprender con el de acá, el que está abajo del piquito. ¿Ya vieron? Le vamos a... Por eso hicimos el medio punto primero, para que ya después ya no tengamos que cortar hebra y volver a tejer, a coser nuestra manga. Entonces cogen aquí, este punto, este punto, ahí voy a ver, este, con esta parte de aquí abajo, para que este piquito nos quede en nuestra manga. Manten su dedo a lo fuerte. Y entonces, ahí le podemos hacer dos para que nos quede bien prendido y apretadito, ¿sí? Ahí dos. Y ya nos quedó nuestra manga, vean, de nuestro torelito. Va a quedar bien padre, porque va a quedar este piquito. Entonces ahora, nos vamos a seguir todo alrededor de todos nuestros picos. Todo, 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 todo. Acuérdense que son seis. Este es el último. Entonces aquí, nos vamos a seguir tejiendo, tejiendo. Y aquí, al llegar aquí, vamos a unir con este. Vamos a unir con este. Y ya luego terminamos acá, ¿sí? En caso de que no les alcance el estambre para la orilla, que me vendría, tengo poquito, pues pueden coger el otro poquito que les sobró. Yo ya llevo dos bolas de este y tengo un poquito de este color de clarito. Entonces podemos poner todo alrededor de este. Acuérdense que pueden comprar andina o tamax. Hay uno que se llama nimbus. Lo que pasa es que anteriormente eran nimbus, ahora es andina. Pero cualquiera de los dos es bien. O tamax, acuérdense, aquí en México va a ser tamax, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo hasta acá. El último ya me lo dejan pendiente para unir la manga, acuérdense. Quedó bien bonito, vean. Está bien fácil. Aquí tiene sus manguitas. Ya me muero por vérselo a alguien puesto. Yo no me lo pongo porque se me hace que no me queda. Está ya chica o mediana. Miren por atrás qué padre se ve. Se ve sueltecito, se ve muy moderno. Se ve padrísimo. Ya vieron cómo le coloqué un botón acá arriba. Ahora, esto si quieren se lo pueden poner por afuera o por adentro. Como ustedes quieran. Aquí le pueden poner un brochecito para que no se les abra. Y vean qué bonito quedó. Aquí está la manga. Si les gustó. Ay, a mí me encantó, no saben. A ver, voy a bajar mi bolsita. Miren, me sobró este poquito de estambre. Mi bolsita que me regaló mi amiga de Guadalajara. Me encanta, amiguita. Aquí guardo mi iPad. Es como mi portafolio. Entonces, fíjense. Ven que les dije que a lo mejor no me alcanzaba para la orilla. Pues hasta me sobró, amigas. Saben que este estambre rinde mucho. Queda muy padre. Pues los invito a que lo hagan. Se lo voy a quitar al maniquí para que vean cómo se ve. ¿Sí? Miren. También lo pueden dejar como capita. A mí me gustó más como torerito. Pero vean, aquí tiene las mangas. Aquí tiene las mangas. Esta y esta. Y tiene la parte de atrás y tiene su frente. Se ve más bonito puesto. Mejor se lo voy a poner a mi maniquí. Pues las invito a que lo hagan, amigas. Ajánselos. Se van a ver bien guapas. ¿Sí? Acuérdense que todas estas prendas se las voy a enseñar a tejer. Y vamos a tener los materiales ahí en Expo Reforma. No se les olvide, amiguitas. Vamos a estar ahí tejiendo muy contentas. Yo quiero conocerlas personalmente. Quiero darles un abrazo muy fuerte. Quiero tenerlas en mi macro clase. Que vamos a estar tejiendo y platicando muy padre. Porque es una clase y también una como conferencia que vamos a dar. ¿Sí? Pues yo las invito a todas a que vayan y a que tejan este lindo torerito. ¿Sí? Pues vamos a empezar, amigas. Acuérdense que se lleva cuatro bolas. Dos de un color y dos de otro. En caso que lo vayan a hacer más grande, no hagan más triángulos. Lo único que van a hacer es que en lugar de 35 cadenitas le van a poner 40. ¿Sí? Los triángulos son los que van a crecer. Las, el número de triángulos no. Nada más es el número de cadenitas con la que empezamos el triángulo. ¿Sale? Pero acuérdense que si lo hacen más grande, van a tener que comprar una bola más de cada color. Porque mucha gente piensa que les alcanza con lo mismo. Pues no. ¿Sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas. No se les olvide compartir el video y también suscribirse. ¿Sí? Pero si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, compartan y manden sus comentarios. Mándenme muchos, muchos comentarios. Prometo contestar todos. ¿Sí? Y vamos a seguir tomando café. Nos vemos en la próxima, amigas. Bye. Un beso.